Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, en este día miércoles ombligo de semana, iniciamos el día con información bastante caliente. Bueno, la afición de las Águilas del América, femenil, han dado a conocer su postura, su molestia con una de sus referentes exjugadoras de la institución. El caso de Andrea Pereira, luego de una declaración que no le cayó muy bien a la afición capitalina, ¿qué fue lo que mencionó la tía Pérez? Algo, algo en contra del club sin duda alguna que así lo tomó la afición y que posteriormente la han reventado tras sus declaraciones como futbolista de las Tudas del Pachuca. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escucharla, después ustedes dejan sus comentarios, no olviden dejar su like y seguirnos aquí en el canal de YouTube. Pues también vengo de perder mucho y por eso mismo también me quería quedar en México. Quiero ganar y creo que estoy donde puedo conseguirlo y bueno, pues aportar sobre todo. Y ahí está la declaración por parte de Andrea Pereira, ya como futbolista de las Tudas del Pachuca. Clara, clara su declaración, inclusive el mensaje, ¿no? Que en el América, pues perdió mucho y que ahora está en un equipo donde puede ganar. Eso es lo que ella menciona en su entrevista en exclusiva con el equipo de las Tuzas. Tras esto, pues la afición del América rápido lo vio, rápido lo digirió y al momento no se la cree tras considerarla una ídola de la institución azul crema. ¿Qué piensan ustedes? Inclusive, pues ya veíamos los comentarios por parte de la afición de las Águilas, sin duda alguna, algo que no cayó muy bien en la Ciudad de México. ¿Qué piensan ustedes si fueran aficionados del América y ver estas declaraciones? O bien, si lo son, ¿cómo lo toman? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo.